con los deportes. Saludos hermanos, bienvenidos. Buenos días Víctor, buenos días doctor Manuel Duas García también. Nada, inicio de semana y entrando rápidamente en lo que es el deporte, este fin de semana la NBA ya dio luz verde a algunos estadios donde se encuentran para abrir los entrenamientos personales donde se está hablando, donde no está el virus muy fuerte. Ya ellos están para el primero de mayo, estarán abiertas ya algunas canchas. Estos son en los estados que no está muy fuerte el virus, donde el presidente estaba, Donald Trump, estaba un poquito medio bravo porque ese gobernador de ese estado, de ese estado, le ha dado el visto bueno. Ya tú sabes cómo está ese presidente. Pero se dice que se va a tomar muchas medidas, mucha precaución antes de iniciar, pero sí ya por lo menos la NBA ya tiene una luz abierta. No se sabe cuándo va a iniciar, pero sí ya, por lo menos ya se están empezando, van a empezar a entrenar algunos baloncetistas. O sea, eso es una agradable noticia, Ariel, ¿verdad? Se puede decir, porque ya por lo menos se abrieron las puertas. Ok. Bueno, tú sabes que todas esas medidas van a ir ya en algunos países, sobre todo en los países donde aún ya tienen el control o saben qué hacer ya con este asunto. Ellos van a ir haciendo paulatinamente que la gente regrese a su normalidad. ¿Qué hay que hacer de la forma de hacerlo? Esa es la forma de hacerlo. No podemos ir a amanecer un día, oye, ya, todo el mundo va a hacer... No, no, es algo paulatino. Bueno, yo no veo como una cancha, como el Temple Center, tú vas a controlar la gran cantidad de gente, no sé cómo. La NBA dio 25 días a finales del mes pasado, pero no pudo completar. A ver, ahora ellos todavía van a seguir estudiando, a ver cómo van a continuar con la temporada. Acuérdate que la mayoría de los eventos no habían empezado. La NBA sí, la NBA estaba en una etapa final ya, desde la serie irregular. Qué difícil tú decir, se terminó, ya no hay NBA este año. Muy difícil. Tú podrás decir que no hay grandes ligas, que no hay béisbol invernal, el fútbol, pero la NBA ya que está en una etapa final, donde hubo una inversión, ya es difícil. No sé si ustedes vieron este fin de semana, donde los gigantes del Cibaba anunciaban que Abel Pujol está interesado en jugar con el equipo de los gigantes. Yo decía que jugaba antes de los 50, creo que tiene 34, 35, Pujol. No me acuerdo la edad, creo que 35. Una buena noticia para los fanáticos, esperemos que se juegue, que él juegue, ya que todo el mundo quiere jugar este año, porque acuérdense que en el 2021 está el Clásico Mundial. Ya que aún como es las cosas. Ah, sí, 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 sí. Quieren dejarse ver para que lo inviten. Ariel, Ariel, déjame ayudar un poquito a Abel Pujol, que siento un venenito. Déjame decirte, pero mira, yo contento, porque ve a Abel Pujol en el Clásico. No, hay que hacer una observación, y yo difiero de Ariel, el hecho de que se están dejando ver. No, no, lo que pasa es que siempre, Abel Pujol hace muchos años ha manifestado su interés de antes de retirarse, ponerse la franela de los gigantes del Cibao. Recuerda que cuando ya Abel Pujol no había despollado como la estrella que es, fue elegido por los gigantes del Cibao, y nunca se ha vestido la franela de los gigantes. Entonces, no es porque se acerca el Mundial, él no ha vestido solamente la camiseta, él no ha pasado por el Julián Javier. No ha visto un juego. No ha visto un juego. No, él va a la capital, él va a Santiago. Entonces estamos, hay un déficit. Hay un déficit y hay experimentos. Vamos a comprar la boleta a tiempo para ser parte de la historia cuando él pisa el terreno de la Nación. No, con ese gancho. Óyame, por otro lado. Por otro lado, no sé también si vieron la imagen de Hansel Alberto que está dibujada y que la gente dice que quién es que está ahí. No sé si el doctor lo ve. Yo vi la imagen, pero no parece, esa caricatura no parece a Hansel en nada. Lo único que hay de Hansel Alberto ahí son los buches. Los buches, sí. Pero dice el pintor que todavía no está listo. No se sabe cuál fue el cuadro, si fue que Hansel quería tirarse la foto ahora o qué, pero el pintor... Ah, y después la vamos a borrarle. La vamos a borrarle, que no se termina. Pero ¿cuál es que le falta? Se dijo que no está lista. Ah, el cuadro de afuera. El de afuera no está listo. Sí, 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 el cuadro, el cuadro. Ya es rubirosa está bien, el torricé está bien, el otro está bien, el que no está listo es Hansel. Parece que fue un poquito más difícil, Hansel. Ariel, ¿cuál es el pintor, Ariel? Es un pintor muy bueno. Cuidado, te ve. Cuidado, que decía amigo de nosotros, nosotros estamos hablando disparate aquí. No, no, porque hay cosas que no hemos dicho nada malo. Yo le he hecho la culpa a Ariel. Hay tantas estrategias que yo me imagino que puede ser una estrategia del pintor hacer esta caricatura, esta pintura de Hansel que no se parece absolutamente en nada para crear esto que está logrando. O sea, de que la gente le imparte. Porque, por ejemplo, cuando tú ves a Hansel, dice Hansel se puso al lado de... O sea, no de su pintura, sino de otra. Uy, de otra. Yo pensé que... En los barrios se puso una de moda cuando pasaba algo con un dominicano ausente. Era del barrio y le hacían su pintura en un muro. Yo pensé que él era un amigo de Hansel que había fallecido en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿verdad? No es la de eso. Se puso muy de moda eso. Eso existe, todavía lo va a decir. Sí. Hermano, gracias por compartir esas importantes informaciones del fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Mañana volveremos de nuevo con cinco minutos en contacto con los deportes. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes. O de crítica. Sí. Sí. Sí.